Viene a mi mente fatal recuerdo de aquellos días Cuando mi vida vagaba lejos de mi señor Muchos engaños y sin sabores falsa alegría Cuando vivía lejos de Cristo, lejos de Dios Ahora soy feliz con él Y no deseo regresar Los años que sin Dios pagué No los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Pues grande salvación me dio Y sé que reinaré con él Al fin de esta dispersación De cuantas cosas se priva el hombre Que no ha entendido Que nunca ha oído lo que concierne a la salvación Más cuando todos al evangelio Ya hemos creído Entonces Cristo nos proporciona la salvación Ahora soy feliz con él Y no deseo regresar Los años que sin Dios pagué No los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Pues grande salvación me dio Y sé que sin Dios pagué Y sé que reinaré con él Al fin de esta dispensación Y sé que reinaré con él Al fin de esta dispensación Y sé que reinaré con él Al fin de esta dispensación Y sé que reinaré con él Yo quiero serle siempre fiel